¿Qué es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado? ¿Qué es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado? El ciudadano nos da a conocer una problemática específica que afecta a la sociedad. Y por otro lado, nosotros sumamos estas dos herramientas con la norma. Enlazamos esta información, la estudiamos a profundidad y lo que resulta es un análisis sustentado. Entonces, a partir de este análisis sustentado, nosotros lo subimos a nuestra página, a nuestro sitio web. Es público, es para todos. Todos pueden hacer uso de ello, los ciudadanos, la prensa, los reporteros. Cualquier persona puede hacer uso de estos análisis sustentados y entonces lo que logra estos análisis es poder determinar si hay alguna irregularidad en el actuar público. Cuando se determina esta irregularidad o omisión o incumplimiento por parte de las autoridades, pues nosotros vamos a emitir recomendaciones a estas autoridades. Ahorita nada más nos estamos especificando o limitando a municipios, precisamente porque por ahora no somos muchos, muchos ciudadanos queremos contar con más y pues nuestro resultado va a ser lograr gobiernos que funcionen para poder vivir mejor. La transparencia lo que hace es poder verificar, vigilar y poder dar que las autoridades den los resultados para lo cual están ahí. Participar para la sociedad, para poder beneficiar a la sociedad, es un derecho que nos otorga la constitución, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y nosotros, todos los ciudadanos, tienen derecho a participar y se pueden hacer muchas asociaciones civiles con el objeto de poder beneficiar a la sociedad. Entonces, hay varias asociaciones civiles de transparencia y ojalá que hayan más y todos se sumen al bien común de nuestro Estado. Nosotros estamos aquí participando, a la ciudadanía le interesa y le empezó a interesar más a partir de todo el detrimento que sufrió Quintana Roo en el patrimonio público y empezamos a ver que realmente es necesaria la verificación por parte de los ciudadanos. Existen muchísimos mecanismos de control, que es decir, la contraloría de la oficina tal, la contraloría de la contraloría y la contraloría de la otra contraloría. Pero al final del día creo que lo más importante es darle a conocer al ciudadano que nosotros tenemos esa herramienta, que las leyes nos las están otorgando y que es necesario que nosotros las ocupemos para el actuar. Ya estamos constituidos como asociación civil, el trámite, no estamos aún registrados ante el registro público de la propiedad porque es un trámite tardado. Sin embargo, ya contamos con nuestra acta, estamos conformados por cinco personas, pero lo que está dentro del acta no quiere decir que solamente cinco personas participemos. Hay más ciudadanos, más empresarios, pequeños empresarios, son las grandes empresas que están detrás apoyando a esta causa pública. Nosotros ahorita, como estamos empezando, solo nos estamos enfocando, repito, a los municipios. Contamos con voluntarios estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, aquí en Cancún, que la estrategia es que las personas que están en Cancún verifican o solicitan información de los municipios aledaños, vamos a decirlo así, Cancún, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos. Y hay una persona en solidaridad que verifica lo que es Cozumel, Carrillo Puerto y Solidaridad. Y tenemos otro estudiante que está en Chetumal, y en Chetumal ya se verifican los municipios aledaños. Realmente no se necesita mucha infraestructura en sí, no tenemos oficinas, trabajamos desde nuestro internet personal y así es como estamos obteniendo esta información.